Estamos con Pablo Quezada, entrenador del equipo de la Comuna de Pelarco. Don Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Podemos disfrutar de gran cantidad de gente que viene a ver este gran campeonato que hace cinco años se está realizando acá en la Comuna de Molina. Sí, mira, bueno, como experiencia para nosotros, para la Comuna de Pelarco, es el primer año, ya, pero lo personal ya para mí es el cuarto. Ya había venido antes con otra escuela, de partida con la Escuela de Palestino, que es la que dirijo yo en Talca, y bueno, este año quisimos ver la posibilidad con la Escuela de Pelarco, a ver cómo nos va. Pudimos conversar con el profesor del equipo organizador de este campeonato, quien nos contaba que le había tocado justamente el día de hoy competir contra ustedes. Sí, hoy día, no sé si la suerte, pero la idea era empezar jugando, era empezar jugando para soltar al tiro un poquito y ya ir viendo, visualizando un poquito más los otros equipos mañana y pasado. ¿Pudimos ver también que gran cantidad de familiares los acompañan hoy día? Bueno, yo me encontré con la sorpresa, yo llegué acá, directamente de Talca acá, con, bueno, con dos chicos que vienen de refuerzo en la categoría Sub-11 y un Sub-18 que es el arquero, ya, y llegamos directo acá y nos encontramos con la sorpresa de que venían aproximadamente, creo que son dos buses, más de 35 vehículos, y que para mí eso fue una gran sorpresa. Profesor, le dejamos las pantallas de Pelarco Televisión para que pueda enviar un saludo a toda la comuna. Bueno, más que un saludo, a lo mejor hacer una invitación, ya a la gente de Pelarco, que por favor acompañen a estos equipos, ya creo que el primer año para ellos como experiencia es muy linda, ya, y yo sé que podemos, podemos, la verdad, creo en eso, que podemos llegar muy alto, ya, hay dos o tres categorías que yo sé que podemos dar la pelea, así que pedirle a la gente de Pelarco exclusivamente que nos acompañe, que por ahí los jefes, por ahí, ¿cierto?, le den permiso a los papás, que se puedan arrancar un poquito y acompañarlos acá. Queremos agradecerles por sus palabras y, bueno, invitarlos a seguir disfrutando de esta ceremonia de inauguración. No, pues gracias a ti. Gracias. Chao.